Bueno, estamos de regreso con el Padre Stephen Shire y tenemos una llamada. Hola, ¿de dónde eres? De Cleveland, Ohio. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta es para el Padre. Quisiera saber, cuando estuvo en el cielo, ¿qué parecía y también vio usted a la Santísima Madre o solo la escuchó? Yo no estuve en el cielo. No vi a nuestro Señor Jesucristo ni a su Santísima Madre. Yo solo los escuché. Creo que algunos de nosotros tenemos la idea de que en cuanto mueres, aterrizas directo en el cielo, pero no es así, mi amor. Si tenemos esa impresión, estamos equivocados, porque no comprendemos la asombrosa santidad de Dios y cuán bueno es con nosotros. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Soy de Illinois y me gustaría preguntarle al Padre si en el momento de su accidente, él pensaba que se encontraba en pecado mortal. Y si es posible que algunos de nosotros ni siquiera nos enteremos que vamos al infierno. Eso es lo que quisieras saber. Gracias. Esa es una buena pregunta. Sí, me di cuenta y en ese momento no había diferencia alguna. Me confesaba con regularidad, pero no apropiadamente. Una confesión apropiada significa que cambias tu vida y yo no estaba por cambiar mi vida. Pero yo usaba ese sacramento como una especie de seguro en contra de incendio. Seguro contra incendio. Pero sin embargo no le resultó, ¿ah? No, no resultó, no. No resultó, no. Bueno, creo que... Usted diría que el accidente en sí fue algo tan inesperado. ¿Tuvo tiempo alguno de pensar en Dios? No, madre, no. Sucedió tan rápido que no me di cuenta qué pasó. ¿Usted no vio el carro venir hacia usted? Sí, sí, lo vi, lo vi. Estaba rebasando un camión en ese momento, según lo que puedo recordar, y el camión aceleró. Creo que era una competencia entre esa camioneta y yo. Yo perdí. Ambos perdimos. Ambos. Gracias. Tenemos otra llamada. Hola. 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 Madre Angélica. Mi nombre es David. Soy de Nueva York. Hola. Lo siento. Tengo una infección de oído, así que me es difícil. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es esta. Primero, soy una devota de la Divina Misericordia, y me pregunto que si cuando uno cree en la Divina Misericordia y reza el rosario y va a confesión antes del domingo de la misericordia y recibe comunión, ¿son entonces tus pecados perdonados? Dios sabe lo que va con eso. Dios sabe lo que va con eso. ¿Eh? ¿Estás preguntando por qué Él fue juzgado por ello? No, 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 no. Me pregunto si Él conocía sobre la Divina Misericordia, si Él rezaba el rosario, y si nosotros somos juzgados cuando morimos, somos juzgados por todos esos pecados, o cuando rezamos el rosario y hacemos acto de misericordia, ¿se nos perdonan los pecados en ese momento y de ese momento en adelante? ¿Te refieres a no ir a confesión o después de la confesión? Después de la confesión. Oh, está bien. Adelante, Padre, ya está hablando de ir a confesión. En 1985, yo no conocía sobre la Divina Misericordia, la hermana Faustina, el domingo de la Divina Misericordia, el rosario de la misericordia, nada en relación a la Divina Misericordia. Para responder a su pregunta en relación a la confesión, en relación a la Divina Misericordia, es un asunto de cumplir con los mandamientos. Uno puede decir ese rosario y después quebrantar los mandamientos, y estar en la misma posición en que yo me encontraba. En otras palabras, debemos respetar lo que la Iglesia nos enseña, lo que nuestro Señor nos da como bendiciones. Él dio a la Iglesia el sacramento de la reconciliación, y que yo conozca, no la ha reemplazado con el rosario de la Divina Misericordia. Existen muchas bendiciones que acompañen al rosario de la Divina Misericordia, el domingo de la Divina Misericordia, y la confesión para recibir las indulgencias que uno puede recibir cuando hace las cosas correctas. Pero aún estamos obligados a cumplir con los mandamientos de Dios y también de la Iglesia. Padre, explícanos una cosa. Siento que hay personas que se están confundiendo un poco. Lo que solíamos llamar en el antiguo breviario, L. Confuti. Creo que lo que las personas no entienden es que cuando van a confesión y tienen un propósito de enmienda sincero, decimos que Dios perdona y olvida, no lo cargas sobre tu cabeza. Pero no estamos hablando sobre eso ahora. Estamos hablando sobre el no tener un propósito de enmienda y no hacer ningún esfuerzo real, o no tener una verdadera determinación. ¿Es eso sobre lo que estamos conversando? Es, eso es exactamente sobre lo que estoy hablando, madre, exactamente. Exactamente donde estaba en ese tiempo. Me preguntaba cuántas de mis confesiones eran válidas, porque no tenía un firme propósito de enmienda. Me sentía dolido, pero el tipo de dolor que tenía no era un dolor real. Era un dolor interesado. Pues sabía que si moría con estos pecados en mi alma, el Dios Todopoderoso me castigaría con condenación eterna. Ese tipo de dolor no es válido. En la confesión sientes dolor por los pecados porque temes el castigo de Dios. Eso está bien, eso es aceptable. Por eso es que hablamos sobre el acto de contrición perfecto, porque no siempre podremos estar perfectamente arrepentidos. No podemos estar temerosos de las consecuencias como si cometí ese adulterio. No puedo estar arrepentido diciendo, oh Dios, si mi mujer se enterase, me mataría. Saben, no puedo estar arrepentido solo por esa razón. Ese no es dolor verdadero. Al momento en que casi fallecí, me encontraba en la desafortunada situación de no importarme. Y tomando algunas cosas de hecho, lo que no debía de haber hecho. Asumí ciertas cosas que no debería de haber asumido. Hay tiempo, hay tiempo para mí, más adelante, para convertirme, para ser un buen sacerdote, para cambiar. Habrá tiempo. Lo que él estaba diciendo es que no hay tiempo. Tuve dos pequeños accidentes. El segundo, más grande que el primero. Le dije a mi antiguo pastor, siento que vendrá otro. El próximo será el grande. Lo fue. Él tenía sus maneras de advertirme. Yo no escuché. Yo no podía escuchar. A sabiendas, no escuchaba por el placer que estaba experimentando y no estaba dispuesto a permitir que me lo quitaran. No estaba dispuesto a permitir que me lo quitaran. Estamos hablando aquí de separación de Dios. Mientras tengas aliento y tienes propósito de enmienda, estás bien. No quiero que alguien se detenga y piensa que cada vez que va a confesión, pues no es válida. Es un valor. Dios sí perdona y olvida. La confesión es un sacramento de sanación. Te proporciona tanta más fuerza y gracia para combatir la próxima vez. Pero el Padre está hablando de esa situación en la cual, pues no te importa. Es casi presuntuoso pensar, oye, soy joven, tengo mucho tiempo, lo cual significa que no queremos convertirnos. ¿Es eso sobre lo que estamos hablando? Tenemos otra llamada. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu pregunta? Madre y padre, ¿no debería haber un movimiento masivo dentro de la iglesia para tener más tiempo para confesiones? Eventos como matrimonios tienen precedentes los sábados, sobre cualquier cosa. Si logramos tener confesiones durante una hora y media los sábados y antes de la misa, tenemos suerte. Necesitamos más tiempo para confesiones. Necesitamos más tiempo para confesiones. Es necesario hacer algo por esto.